Bueno gente, saludos, bienvenidos al episodio número 36 de Auténtico Boxing. Hoy tenemos muchas noticias, pero antes me gustaría invitarlos a que entren a mi página de internet www.travelealo.com.shop Ahí podrán conseguir todo lo que son souvenirs, algunos accesorios de viaje www.travelealo.com.shop Y que también visiten la página en Facebook de AA Wireless AA Wireless es una página en la que tenemos información de lo que es internet para el hogar, teléfonos, celulares, un poquito de todo, así que pasen por allá Y nada, vamos a comenzar rapidito porque hoy tenemos muchas noticias Y vamos a comenzar con un resultado de una pelea de hoy Que fue Daniel Dubois, que le ganó en el segundo asalto a Ricardo Snyder Daniel Dubois está en los pesos pesados de un joven de apenas 22 años Y se ve con mucho futuro, muchos campeones han hablado de él Como por ejemplo Tyson Fury y su padre, los dos lo mencionan como uno de los mejores prospectos a futuro Y se espera que sea un gran campeón en estos próximos años Así que hay que tenerle el ojo cerca También tenemos que Tim Sioux esta semana derrotó a Jeff Horn Tim Sioux para el que no lo conoce es el hijo del gran campeón Costa Sioux Y venció a Jeff Horn de una manera abrumadora, lució espectacular Así que hay que estar pendiente de ese muchacho también Y hoy en la noche tenemos muy buen boxeo Tenemos que por ESPN Plus, José Carlos Ramírez va a estar enfrentando a Víctor Postol Esta pelea a mi me emociona mucho Los dos son muy buenos boxeadores Los dos tienen mucha experiencia, así que es importante verlo Y por Fox regresan Eriland y Lara y Alfredo Angulo en pelea separada En el caso de Eriland y Lara estará enfrentando a Greg Vendetti Y Alfredo Angulo enfrentará a Vladimir Hernández Originalmente Angulo iba a tener un rival un poco más complicado Que era Caleb Truax Pero por una enfermedad que todavía no se ha publicado de Caleb Truax Pues decidieron no pelear No sabemos si es el coronavirus, no sabemos si tuvo alguna otra complicación de salud Pero por lo menos Alfredo Angulo va a tener un rival Bueno El puertorriqueño Orlando el zurdo de Oro González Venció ayer a Diul Orguín de México por decisión unánime Ese es otro prospecto puertorriqueño Y ahora vamos a pasar lo que son muchas de las noticias De lo que viene en el boxeo Y es que llevamos algunas semanas Ya hablando de lo que va a ser el regreso de Julio César Chávez Jr. En una cartelera de su padre Pero hoy estuvieron surgiendo muchos videos de una conferencia de prensa Que me parece que fue en el día de ayer Que le hicieron a través de Zoom En el cual Chávez Padre estaba muy molesto Porque querían hacer la pelea en 172 libras Y si está la información como se publicó Realmente esta pelea se firmó para las 172 libras Sin embargo vemos a Chávez Padre muy molesto Diciendo que él es el promotor Que no va a permitir que su hijo pelee en menos de 175 libras Así que yo dudo mucho que se caiga esta función Yo creo que van a terminar cediendo los rivales de Chávez Jr. Yo creo que van a resolver con algún aumento en la bolsa O algo por el estilo como hacen estos negocios Pero no creo que se vaya a caer esta cartelera Ni la pelea de Chávez Jr. Bueno, tenemos que También hablando así de más información del mundo del boxeo Anthony Joshua dijo que noquearía a Tyson Fury en menos de 6 asaltos Y Tyson Fury, como siempre es él No se queda callado, no se guarda nada Le dijo que lo iba a noquear en el mismo primer asalto Obviamente sabemos que esta es una pelea que para el Reino Unido Va a ser muy grande cuando se dé Yo estoy muy seguro que esta pelea está en el futuro próximo De estos dos, ¿no? Anthony Joshua va a enfrentar a Kubrat Pulev Y Tyson Fury tiene pendiente la tercera Y esperemos que última pelea contra Theontay Wilder Y luego de ahí yo creo que es inevitable que estos dos se enfrenten Va a ser una de las peleas más grandes en la historia del Reino Unido Eso podemos estar seguros Así que estamos muy emocionados por lo que vaya a suceder ahí Y tenemos también en noticias acá un poco locales De algunos boxeadores del patio de aquí de Puerto Rico Tenemos que Giancarlo es Lobo Torres Tiene una historia interesante Porque él fue a Las Vegas a entrenar por esto del coronavirus Y toda esta situación Que aquí los gimnasios están cerrados No hay mucha gente con quien guantear Y se fue para Las Vegas Para el gimnasio de Floyd Mayweather Y allá tuvo la oportunidad de enfrentar en sparring A muchos grandes boxeadores Entre ellos el campeón Jervonta Tank Davis Y Floyd Mayweather estaba pendiente al campamento de Davis Y vio la gran dedicación que tenía el lobo Y decidió firmarlo Así que él siguió trabajando duro Siguió trabajando duro Y una pequeña oportunidad se le dio Y ahora está con The Money Team Lo cual lo pone en una muy buena posición Para enfrentar a boxeadores internacionales Así que muchas felicidades y mucho éxito Y tenemos también al agresibeño Néstor Bravo Que es de aquí del mismo pueblo que yo Que había firmado con PBC Va a debutar con ellos en el mes de octubre Premier Boxing Champions Que es lo que conocemos como PBC Para el que no sabe Está dirigida por Al Heimond Y tiene entre muchos de los boxeadores Tienen a Manny Pacquiao Keith Turman Dani García Errol Spence Así que eso nos habla un poco de la calidad Que tiene esta compañía Así que felicidades también para Néstor Bravo Y mucho éxito En este nuevo paso en su carrera Y Christopher El Pitufo Díaz Va a enfrentar a Carlos Castro El 24 de octubre Y Sniper Predraza Vuelve contra Javier Molina El 19 de septiembre Ambos estarán peleando En lo que es la burbuja de top rank Así que vamos a ver Y esperamos que los puertorriqueños salgan bien De esos dos combates Y el tema más controversial del día O uno de los más controversiales Es otra vez Adrian Bronner Un boxeador con mucho talento Con mucho que ofrecer En términos del boxeo Sigue teniendo muchos traspíes fuera del ring Ahora resulta que tuvo una acusación Por una agresión sexual En el 2018 Y esta semana Lo sentenciaron a 7 días en la cárcel Porque fue una agresión Dentro de lo que fue Se habla de que fue una agresión menor Lo que se le conoce en términos legales Así que no tuvo una gran condena Pero sí 7 días Que va a tener que estar En la cárcel Esperemos Que Adrian Bronner Aprenda la lección Es un tipo de 31 años Muy talentoso Campeón en 4 divisiones O sea Es un gran talento Que se está viendo perdido Por la indisciplina De hecho surgieron algunas fotos En las cuales la gente Se burló de él Porque se veía más gordito Se ve como que no está entrenando Y es una pena realmente Porque a pesar de que Adrian Bronner Puede caer bien o mal Porque habla mucho Le gusta mucho hablar Es una pena que estos tipos de talento Se pierdan por la indisciplina Por estar con Revoluce fuera del ring Así que esperemos que aprenda de esta Y que Y que nada Que retome su carrera en algún momento Reflexiones Arregle las cosas que tiene que arreglar En su vida Y pueda mejorar todo esto Así que nada Los dejo con eso por esta semana Ya saben que volvemos al próximo sábado Para el episodio 37 De Auténtico Boxing Así que estén pendientes Vamos a estar viendo Los resultados de esta noche Y vamos a estar hablando de ello La próxima semana Así que Como siempre digo Muchas gracias por estar aquí con nosotros En Auténtico Studios